... Sí, vos recién decías, y es más o menos la cifra que se maneja, unos 10.000 puestos de trabajo que ofrecen estas empresas. Y evidentemente eso no tiene nada que ver con deudas como esta que no alcanza ni a 15 días, digamos, de lo que es el costo de mantener 15 días, nada. Pero es un vuelto, digamos que es un vuelto. Entonces me parece que esas son las cosas que la sociedad tiene que entender, que las empresas recuperadas le están aportando a la sociedad, le están ahorrando plata a la sociedad, a través de lo que el gobierno no tiene que ponerla, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso significa la obligación de que eso tiene que aparecer de alguna parte para resolver el problema. Porque además estoy seguro que con esos recursos usted tendría condiciones como para poder multiplicar o mejorar los puestos de trabajo, mejorar las condiciones donde aún pensando simplemente en la mejora que habría por los impuestos que recibirían por el IVA nada más, ¿no es cierto? En 6 meses lo están recuperando. Mirá, nosotros atando este sueño, porque es un sueño abrazado durante tantos años de poder tener el edificio, a partir de ahí surgen otro montón de oportunidades, porque en este momento no somos sujetos de crédito, no somos sujetos de algunas alianzas para algunos subsidios que están dentro de algunos programas del Estado, a los que podríamos recurrir porque no tenemos la tenencia del edificio, entonces tampoco somos sujetos de crédito. Y tenemos un proyecto magnífico que tenemos, los oficios, el conocimiento, algunos acuerdos, una oportunidad como es estar rodeado por facultades, donde existe la relación como para empezar a producir material para esas facultades, teniendo máquinas de bajo porte. Entonces, haciendo el material educativo para estas cátedras, nosotros tenemos un acuerdo con la carrera de trabajo social, para la que ya hicimos varios libros, y tenemos ese mercado al que no podemos acceder, tenemos todo el proyecto, pero estamos trabados por la parte principal. Sí, creo que esto es un mensaje también para todos los compañeros que puedan ver el programa, en el sentido que tenemos una deuda con la situación de estos miles de compañeros que están sobrellevando, cargando sobre sus espaldas, un problema que es de todos. Entonces, creo que la demanda hay que hacerla hacia las autoridades, pero hay que hacerla también con una fuerza mayor, con la fuerza de la unidad, con la fuerza de articular intereses, con la fuerza de juntarnos, que sería la única manera de poder quebrar esa insensibilidad o ese silencio. Creo que el ejemplo de ustedes es uno de los tantos ejemplos de lo que está pasando en el sector, donde ante la falta de un sistema legislativo que le dé protección, bueno, se encuentran con eso, con que uno sacrifica, pero no es sujeto de crédito, no tiene un sistema legal que lo proteja. Y creo que eso, y un poco este puede ser el compromiso de hoy, ¿no es cierto? Hay que llevarlo a la población y a otras empresas, para que juntos vayamos buscando un modo de resolución de estos problemas. Sí, porque fíjate que nosotros tenemos el problema del edificio y este proyecto que no podemos llevar adelante. Pero supongo que muchos compañeros deberán tener que cambiar maquinaria para poder estar, no nos olvidemos que afuera hay un mercado con el que tenés que competir, desde un lugar empresario, donde luchás con normas de calidad, con maquinaria que la tenés que reponer y de repente no hay insuficiente capital porque se sobrevive, porque se lleva en los casos que los compañeros pueden hacer un retiro honesto para vivir. a veces no alcanza para sostener, crecer, mejorar, competir. Entonces esto es general, es más allá del edificio de Sefomar, es de una cantidad de compañeros y de una nueva forma de generar más puestos de trabajo. Porque el crecimiento, yo mejoro, compro una máquina, mejoro, vendo más, tengo más puestos de trabajo, es sencillo, la ecuación es sencilla. Bueno, Edi, ha sido muy buena la charla que hemos tenido hoy acá desde INPA y bueno, te invitamos a mirar el video que hicimos. Bueno, con gusto y muchas gracias por invitarnos y acordarse de nosotros y de todos los compañeros que nos conformamos Sefomar. Bueno, para terminar, este fue el programa No Pasarán, nos vemos en el próximo programa. Bye, 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 bye. No Pasarán, nos vemos en el próximo programa. No Pasarán, nos vemos en el próximo programa.